Buenas noches queridos amigos del Fútbol en España J.G. Se nos acabó la cuarta jornada de la Liga F, aunque realmente es la tercera. Recordad que la primera no se jugó porque los equipos estaban en huelga. Ahora bien, ¿qué habrá pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta jornada 4? Pues todo ello lo sabéis en Fútbol en España J.G. Ahora vayamos allá, veamos los resultados. Hagamos un pequeño análisis de la clasificación y lo que nos deparará la siguiente jornada. Empecemos por los resultados. Real Betis 1, gol de Rinsola-Baba Gide en el minuto 25, Granadilla 2, Gisela Robledo que adelantaba al conjunto Tinerfeño en el minuto 12 y Pisco de penalti hacia el 1-2 en el minuto 68. Deportivo Alaves 0, Villarreal 4, Seila por partida doble en el minuto 34 y en el 81, Fatou y Belén. Sporting devuelve a 0, Valencia 0. Goleada del conjunto blaurana, ya tardaba la verdad este año en ganar la primera goleada. Carolina Hasen, Mariona con un doblete, Levante 2, Atlético 1. Los goles del Levante los hacía Nenayo en propia puerta. En el minuto 29 marcaba Andreas Taskova para el Atlético en el minuto 88 pero antes se había marcado Natasa Andonova en el minuto 67. Definitivo 2 a 1. Levante las planas 3, Alhama al Pozo 1. Se adelantaba Jade en el minuto 20 para la Alhama del Pozo y daba la vuelta al marcador Laura Martínez en el minuto 30 y en el minuto 85 con un doblete y entre medias marcaba Pilar que derrote. Sevilla 2, Real Sociedad 2. Partidazo, la verdad que sí. En el minuto 16 Ana Franco y en el minuto 76 de penalti Jessica Martínez marcaban los goles del Sevilla. Pero la Real Sociedad en el minuto 85 Nerea e Izaguirre y en el minuto 93 Gabriela García daban la vuelta al marcador empatando 2. Lamentamos la lesión de Ana Tejada en el minuto 54. Atleti 0, Real Madrid 3, goles de Necari, Atenea y Caroline Ware. Tras estos resultados, la clasificación nos queda con el FC Barcelona y el Levante con 9 puntos, 6 puntos suma. El Real Madrid femenino, Atlético, Levante las planas y Madrid club de fútbol femenino. 5 puntos, la Real Sociedad. 4, Valencia y Sporting. Décima es el Villarreal con 3 los mismos que Granadilla y Atleti. Con un puntito el Betis y el Sevilla y cierran la clasificación a la Malpozo y Deportivo a la vez, todavía sin puntuar. La siguiente jornada será la quinta del campeonato y nos llegará el sábado 15 de octubre con los siguientes partidos. Levante las planas, Levante a las 12 de la mañana. ¿Será capaz de hacer Levante las planas un recién aspirado de parar al Levante? Lo veremos. También a la misma hora, Real Sociedad Granadilla. Ya por la tarde del sábado, Atlético Sporting Huelva. Y ojito al partido que tendremos a las 18 y cuarto, donde el Atleti se mide al FC Barcelona. El domingo 16 de octubre a las 12 de la mañana, tenemos el encuentro entre el Villarreal y el Sevilla. También a la misma hora, el Real Madrid se enfrenta al Deportivo a la vez, que busca sumar sus primeros puntos, al igual que la Lama que recibe a las 16 horas, al Valencia. Y para cerrar la jornada a las 18 horas, Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Betis. Esto es todo, queridos amigos de Fútbol en España, J.G. Os esperamos la semana que viene para seguiros preguntando. Pero antes, no os olvidéis que en nuestro grupo tenéis todos los resúmenes de todos los partidos que han ocurrido. Hasta luego, amigos, y una bonita semana.